Hola, buenos días. Señorita, ¿me puede permitir tantito su identificación? Es que su membresía está bloqueada. ¿Pero por qué? Al parecer, no sé si ya en otra ocasión me habían percatado que no trae cubrebocas o si lo traen. ¿A qué obligatorio traer el cubrebocas? Porque la membresía no... bueno, tendría que ir a servicios para que se la desbloqueen. Si no, no se le va a poder revisar el... ¿Vos es por eso? O sea, esto es una dictadura ya. Es una dictadura a nivel mundial. Vamos a una dictadura a nivel mundial si seguimos con estas estupideces. Pero yo no vuelvo a comprar nada en Sam's. Ya no quiero saber nada de Sam's. Nada. Buenas tardes, señorita. Esa no queda mi tarjeta. ¿La vuelvo a estar con su cubrebocas, por favor? No traigo cubrebocas. Tengo hipoxi y no puedo respirar. O sea, de este lado me acompañaron los... Es que tiene usted un bloqueo de la membresía por el uso del cubrebocas. Es que es obligatorio. O sea, esto es una dictadura. Esto ya es una dictadura. Es de parte de nosotros. Yo lo sé que ustedes no tienen nada que ver, pero sí deberían de comentarles a los jefes, que... a sus jefes. Vamos directito a una dictadura a nivel mundial si seguimos obedeciendo esas estupideces. Y a todos nos va a cargar el payaso. Pero yo no vuelvo a comprar en Sam's. No vuelvo. Yo no quiero ya saber nada de ustedes. Gracias.